el trigo de la historia el trigo de Ernesto bienvenido y chú presentado por Pajatrás somos un trigo inlimitado pégate, pégate porque te la voy a dejar caer ¿qué está pasando, Gustavo? completamente digital dando cajeta bueno, hoy el nombre cambia ¿cuál es el nombre ahora? Ernesto, bienvenido y chú no, no, Ernesto, bienvenido y chú bienvenido a los muchachos de NG2 un aplauso para NG2 los únicos de la juventud salsera que están tirando a matar los otros por ahí, pues ya tú sabes estos son los de Averdura todos los otros están con el disco como de Juan y de quien más y de Ana Isabel Ana Isabel la misma guagua bueno, señora mira, mira, mira cómo ha rebajado este muchacho está usando unas pastillas nuevas ¿cuáles son? Pajatrap pajatrap esas pastillas atrapan la grasa en tu paja el país mío y yo la recomendamos ajá, el país tuyo también está usando pajatrap papá que no funcionan igual ya bueno, señores y señores yo estaba esperando que Funky Funky tú sabes que nosotros no estamos en caso Funky fue por el parking persiguiendo a las hormigas que llevan un pavo de esta mañana perdóname disculpame, disculpame es que hay un chabado pavo que obviamente las hormigas la están cargando ya y va por el parking loco hace dos días hicieron la comida el alborso del pavo aquí dejaron el pavo ahí está lleno de hormigas y ya las hormigas se llevaban la osamenta del pavo que va por el parking no te preocupes aquí está Vienbe señores y señores mira, hablando de Vienbe tú comes pavo, dime que voy a comer si esto es un caballo como un caballo este caballo el viernes santo come pavo y así un desgracia come pescado de algo yo estoy seguro que nunca le va a dar un derrame cerebral porque no tiene señores y señores recuerden que nosotros nos cativamos en gasto y ahora venimos más bueno, venimos bien duro ¿cómo venimos? bien duro sabes que tenemos un relacionista público con nosotros quiero que la cámara Tatiana, si es tan amable tenemos a Harold Rosario con nosotros ahí porque el aplauso leí el reportaje muy interesante tu programa a él le están dando cajera pero vamos a las peticiones muchachos que tenemos poco tiempo que esta mañana vamos a las millas pero que viento usted ve 787 oigan esto parece un bombón de menta me gustaría chuparte así para sentir ese aliento mi bola ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿miércoles qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? oye, ¿miércoles qué? ¿cómo te lo dices? ¿miércoles de qué? ¿tú hablas? no, deben de cambiarle el nombre miércoles de jamón porque estaba viendo a Natalia por ahí es miércoles de jamón yo me atrevo a grajearme con Chencho de lo buena que está esa muchacha ahora Chencho me lo grajeo de carambola de carambola de carambola mira 767 de los 21111 y el 1888 si no 26342 si no 2 mega si quieres comunicarte con nosotros aquí en el circo de la mega y pedir tu canción todas las canciones se lo saben el trío sabe todas las canciones así que esa es la que hay bueno señores y señores tenemos el tema de promoción el tema de nosotros así lo tienen es arreglo de arreglo de de juco peña y letra de choco horta ese vamos a ver como se oye muchachos le metemos tenemos un baile ahí con va a estar el Ernesto Bienvichú va a estar el Biscrepo y va a estar el Choco Horta va a estar el Ernesto Bienvichú Choco Horta vamos a estar cuando es este viernes en Guatemala en Guatemala ok muy bien dice 1, 2 hay una fiesta hay una fiesta ya hay una fiesta aquí hay una fiesta ya ya me voy para el casa de Carmen Garaje porque allá se voy a gozar hay una fiesta aquí hay una fiesta ya hay vida porque le dice así porque le dice Carmen Garaje hay una fiesta ahí hay una fiesta Yo la vi, llorando yo la vi a Carmen Garaje Hay una fiesta aquí, hay una fiesta allá Hay Carmen Garaje, abre que voy para allá Hay una fiesta aquí, hay una fiesta allá Ay mira, cállate la boca, que ya no hay ningún garaje Hay una fiesta aquí, hay una fiesta allá Cuidado con Carmen Garaje, que otro mira de la raya Hay una fiesta aquí, hay una fiesta allá Eso, eso va a ser imposible, porque ya eso pasó Hay una fiesta aquí, hay una fiesta allá Cuidado con Carmen Garaje Señoras y señores Vamos a un trío Indimitado Completamente Digital Y venimos dando Cajeta Vamos, ¿qué es lo que hay por ahí rápidamente? Vamos a las peticiones rápidamente, ¿quién tengo por aquí en línea telefónica? Freddy de Peñuelas ¡Freddy! ¿Qué es lo que hay con Beto? ¿Quién quiere escuchar Freddy? Dímelo Oye, para curarme con el trío Ernesto muy bien bichu y NG2, que se tiren el jingle de arroz rico El jingle de arroz rico Ay, este también nos la ha liberado Este me ha liberado, mi Se ha liberado, mira a ver ¿Cómo se dice? no no las de los que te persigue a ti tú debes tu debes mal decir sabes que puedes ir al departamento de la familia con la que es sabroso yo quiero de la pamela bailando temble no no para para que la pamela bailó tenemos a natalia ayúden a natalia a treparse a la mesa por favor háganme el espacio natalia por ahí es tan amable y 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 ¡Vamos a tiemblo! vamos a la otra que estoy sudando sacarme de aquí esto está caliente aquí esto está caliente aquí vamos a la próxima posición vamos a la próxima ay Dios mío ay hay alguien más Pamela baila tu temple el nego racy 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 el nego rario el nego racy plan guay a mexicanos con sobre su y el y y y y y natalia natalia pégate al micrófono por ahí que te quiero preguntar algo natalia cómo es posible que el nalgorasi mueva el fundillo mejor que tú él tiene más temble que yo creo que natalia estaba asustada porque estaba acá arriba es un perro un pitbull pegado del fondillo que tú quieres sin las manos tú tienes que deshacerte ese perro si tienes que moverlo para que ese perro se salga la idea es que el maestro hay en ti vamos allá vale Juan válcalo para el fleque yo quiero que natalia me vaya en este fleque yo quiero que natalia me vaya en este fleque y si así ¡eh! ¡eh! ahora sí ahora sí no quiero que no me caiga yo quiero que no me caiga yo quiero que no me caiga ¡ah! 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 mira señores ella lo que necesitaba era coaching mami te quedo violento exacto así es que se hace señor estaba en la mía tenía miedo muy bien muy bien muy bien yo tenía dudas y yo dije dios mío cómo es posible que tú has puesto en ese cuerpo no ha puesto movimiento yo estaba preocupado pero está muy bien es que estaba en la mesa tenía miedo claro 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 me parece muy bien la mamá baila mejor le hemos bailado juntos su madre y yo ¡oh! ¡oh! te dije te dije que no te metieras con la mamá bueno yo tengo fotos ella y yo juntos ¿verdad? mira tráilas yo las quiero ver tráilas sí tráilas con la última con la última con la última que me tengo que ir vamos a hacer que quiero para hacer un anuncio un pan amigo que se casa entonces a ver si me le cantan se casa mari con clayton se casa mari con quien con clayton mari con clayton vamos allá y dice forro hemos bichos tenido arreglo de y letra sofi ok sofi con clayton con clayton se va a casar este sábado y tiene una duda ella no sabe cómo es y yo le dije que me llamara me meten una galleta ¿Pero por qué? Ay, por eso, no preguntes. Espérate, espérate. Es que yo nada más sobre el coro. No, es hacer estéreo, es hacer estéreo. Venga tú. No te metas en el medio. Te vas a amar, te cuento.